Max, Uli, saluden a su padre. Hola, papá. Hola, papá. Huevo de cocodrilo, huevo de serpiente, de mi ex. Y me faltan los de gallina. Hay todo derecho. ¡Van por los niños! ¡Los niños! ¡Mapá, mamá! Se los llevaron, Toto. Esos rusos son coleccionistas de huevos. Los vamos a rescatar. ¿A dónde los llevan? Aquí cerca, África. Estoy deprimido. ¡Deja de llorar! Son lágrimas de cocodrilo. ¡Torty! ¡Un huevo de tortuga que me desespera! No se preocupen por esos huevos. Son de avestruz, de correcaminos y de águila. De águila real, please. ¿A dónde nos llevan? Yo que pensé que en México había inseguridad. Bienvenidos a... El Congo Tiene Talento. ¡Uh! ¡Ay, creo que ya puse un huevo, tú! Oye, Tacua. Dime, Coache. ¿De qué color son los huevos? Blancos. Ah, entonces no.